¡Adiós! Vamos a bailar Las manos hacia abajo Y como los gorila Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorila Todos caminamos ¡Eso! ¡Adiós las manos! Arriba Abajo ¡Eso! ¡Y doble! ¡Adiós las manos hacia abajo! ¡Como los gorilas! ¡U! 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 Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡U! 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 Todos caminamos! ¡Adiós! 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 Vamos a bailar Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia arriba Las manos hacia abajo Y como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia abajo Las manos hacia abajo Y como las gorillas Todos caminamos Las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos Las manos hacia abajo Como los gorilas Todos caminamos